... Juan José Cebrelli nació en Buenos Aires ...en 1930 y no se graduó en ninguna universidad. Es un intelectual polémico, casi por naturaleza. Siempre actuó en la periferia de la academia. Es el ensayista que más libros vende en la Argentina. Se carteó con Jean Porzart y Simone de Beauvoir. Publicó Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación... ...que fue uno de sus principales y primeros libros. Es un pensador original, revulsivo... ...y está acostumbrado a recibir críticas permanentes de diferentes sectores. En marzo publicó su último libro, la autobiografía... ...el tiempo de una vida. Hay buenas y malas ideas. Hay ideas robadas y prestadas. Las hay revolucionarias, anticuadas, superadoras. Hay ideas brillantes y mezquinas, descabelladas, inhumanas. Hay ideas redondas, potentes. También hay ideas oscuras, equivocadas. Siempre hay ideas conspiradoras. Hay ideas glamorosas, cobardes, convincentes. Hay ideas audaces y valientes, prohibidas, provocadoras, imposibles. También hay ideas de moda. ¿Cuánto vale una idea? ¿Cómo cambian las ideas? Se miran al espejo, se comparan, conversan entre sí, se disparan. Alguien las detona. Bienvenidos al detonador de ideas. La pregunta de hoy es... ...Argentina, ¿se quedó sin ideas? Juan José, bienvenido al detonador de ideas. La pregunta está planteada, la consigna de hoy es saber si Argentina se quedó sin ideas. Bueno, esa es una pregunta que da para muchísimas respuestas. Primero, es si se quedó ahora sin ideas o si hace rato que no tiene ideas. Segundo, si es la Argentina sola la que se quedó sin ideas o parte del mundo occidental. En realidad, siempre hay ideas, siempre hay ideas. Aún los políticos más pragmáticos y más oportunistas justifican su acción con ideas. Todos justificamos lo que hacemos con alguna idea. No se puede vivir sin ideas. Aunque sea las de siempre, pero está. Aunque sea las de siempre. Tal vez lo que no hay es como ideas predominantes o ideas claras, pero ideas hay siempre. Ahora, con respecto a la Argentina, propiamente dicho, y bueno, la Argentina conoció un momento en el siglo XIX, que es excepcional, casi en el mundo. El hecho de que los gobernantes eran al mismo tiempo pensadores, escritores, artistas. Es un hecho único. El caso de Sarmiento, el caso de Alberti, el caso de Mitre. Y eso se vuelve a dar en tono muy menor, muy menor en la década del 80, del siglo XX. Del siglo XX, claro. Del siglo XX. Un siglo después. Sí. No, no, en la década del 80 del siglo XIX. Ah, ok. Con el asunto del cambio del siglo, uno se confunde. El siglo pasado y no sabemos si... Yo acostumbraba a decir siempre siglo pasado o siglo XIX. El siglo XIX, digamos... Tenemos que asumir que somos del siglo pasado nosotros. Del siglo pasado, claro, buena parte. Es decir, que yo creo que hubo la generación del 37, que después, en cierto modo, se realiza en la generación del 80. Ahí había ideas, indudablemente había ideas. Después, yo creo que la Argentina empieza como a trastabilar a partir de, diríamos, después del centenario, que fue como el canto del cisne, un clamoroso, muy rutilante final, casi diría. Porque ya con la Primera Guerra Mundial empiezan un poco como a ver que el modelo no funcionaba también en el 30, ya directamente, es la primera crisis. Y después, bueno, va tirando, tirando, hasta mediados del siglo, donde yo creo que ahí, mediados del siglo XX, la Argentina ya pierde el rumbo. Que no lo encontró, no lo volvió a encontrar. Entonces, es muy difícil que haya, indudablemente, unos ideólogos lúcidos cuando el país está en medio de la sombra. Pero también en el mundo. En el mundo, en este momento, no hay pensadores así. En el mundo, hablamos del mundo occidental. Es el tipo del intelectual libre, que denunciaba, que daba pautas, que podríamos decir que nace con Voltaire en el siglo XVIII, y después Víctor Hugo, Emilio Sola, y en el siglo XX, la figura paradigmática sería un poco Sartre, o Raimón Arón, dentro de otra posición. Bueno, hoy en realidad no lo hay, en Occidente no lo hay. Y yo creo que en cierto modo es explicable, no justificable, pero explicable. Por el hecho que vivimos en un momento de, en una sociedad en transición, un mundo en transición, con unos cambios tan vertiginosos, que es muy difícil llegar a explicarlos e interpretarlos. Yo recuerdo siempre una frase muy enigmática de Hegel, que decía, el búho de Minerva, el búho de Minerva es como el símbolo de la inteligencia. El búho de Minerva levanta el vuelo cuando cae la noche. Es decir que, cuando ya pasó el día, uno puede entonces decir, bueno, este día fue así, fue un día bueno, fue un día malo, me pasó tal, pero mientras está pasando, mientras está pasando, no se puede ver. Otro ejemplo muy característico, el de, vamos a poner siempre ejemplos literarios, el ejemplo de La Gartuja de Parma de Estandard, el protagonista, la novela que transcurre en la época napoleónica, el protagonista participa de la batalla de Baterloo, pero no se da cuenta. Es decir, él ve todo un desorden, gente que va y que viene, gente que muere, toda una cosa desordenada, pero no tiene idea de lo que está pasando. Es decir, está viviendo un momento histórico. Cuando lo lee en las crónicas de la época, se da cuenta que era la batalla de Baterloo que había cambiado el mundo con esa batalla y demás. Es decir, que es muy difícil actuar y al mismo tiempo tener conciencia de lo que se está haciendo. Uno tiene conciencia de... Por eso que yo acabo de escribir ahora una autobiografía, unas memorias, para hacer un poco de balance de todo lo que yo puedo hablar, evidentemente, de lo que pasó en el siglo XX. Pero lo que pasa hoy, yo no me atrevo a ser demasiado drástico, mucho menos, mucho menos a hacer pronósticos, porque los pronósticos siempre se equivocan. Está bien. No debe ser ese pronóstico. Esto que describís habla de una ausencia de ideas como un desvanecerse o de un cambio de modelo de intelectual, un cambio del modelo de productor de ideas. Claro, eso también. Eso también. Cuando yo tenía todavía 20 años, que era el apogeo de Sartre, por ejemplo, que fue mi modelo, mi mentor, mi maestro, bueno, era el intelectual libre, el intelectual fuera de los partidos, el intelectual que no estaba en las instituciones, ni siquiera en la universidad, Sartre nunca quiso entrar en la universidad. Es decir, que escribía y se daba el lujo de criticar a uno, a tirios y a troyanos. Que a los sumo era un compañero de ruta. Y a los sumo era un compañero de ruta. Pero no, eso, ahí ya empezó como a transversarse, el último Sartre. Pero el Sartre, el escritor incomprometido, la idea era esa. Criticar al mismo tiempo el capitalismo, el comunismo, Estados Unidos, la Unión Soviética, sin comprometerse por fuera de los partidos, porque los partidos limitan, indudablemente. Pero eso era, en cierto modo, fue mi modelo. Y el de toda una generación, la generación de contorno. Bueno, esto hoy, yo no digo que vaya a desaparecer el intelectual libre, digo que está en crisis. Porque hay dos, otros dos tipos humanos que han aparecido, que en cierto modo entran a competir con ese intelectual libre. Esto que, por un lado, es positivo, porque mejora el nivel de los estudios universitarios, por otro lado, convierte al intelectual libre, que un poco tenía una visión total de la sociedad, y analizaba los fenómenos políticos, y los filosóficos, y los estéticos, como que se limita a ser un especialista, un experto. Por ejemplo, en la Argentina hay muchos, muy buenos libros, de especialistas en historia, en sociología, en filosofía, pero saben una cosita... Un valor técnico. Nada más, sí. Es decir, cada vez saben más de menos. Ok. Y en cambio, los intelectuales libres queríamos saber un poco de todo. Claro. Eso era un poco la idea del universalista, renacentista, el tipo humano renacentista. Yo sigo reivindicando eso. Vos decías que había, el intelectual libre estaba como acosado por dos figuras. El experto... Ya, ese es uno. El intelectual comprometido es el otro. No, el otro... Bueno, el intelectual orgánico, también estaría el intelectual orgánico, al servicio de los partidos. Eso existió siempre. Eso existió siempre. El término orgánico es el término granciano. Eso existió siempre. No, el otro tipo humano que hoy, dentro del mundo de la cultura, está predominando mucho, es el del... el hombre de los medios, ¿no? Es decir, el periodista, vemos, si tomamos un diario, la lista de los bestsellers, están encabezados por libros que están... que no son de escritores, son de periodistas, de gente de los medios, ¿no? Que escriben un libro, o a veces, siquiera los escriben, tienen un... un equipo. Y... y bueno, que tienen gran éxito, enorme éxito, durante un mes, un mes y medio, se vende mucho. Después ya desaparece por completo, va a parar a las mesas de saldo, o tres pesos, o dos pesos, y después cuando se... cuando ya... ya diseñan las mesas de saldo, terminan quemándolos. Hay gente... la gente lo sabe, hoy se queman los libros en las editoriales. Porque es tal la cantidad de libros que se publican, que no hay lugar donde ponerlos. Géneros que, en cierto modo, tienen su... su canal en los medios. Y vos hablás de los medios audiovisuales, como plataforma de exhibición, y por eso el éxito editorial inmediato, o como un espacio donde se discute, se debate y también se producen... No, no, desgraciadamente hay programas, sí. Por supuesto que hay programas... bueno, esto sería un ejemplo, ¿no? Donde se debate... son en general los programas de menor rating. En general son los programas de menor rating y en general son de cable. Hay que elegirlo. Yo no satanizo a la televisión de ninguna manera, si no, no estaría acá. Yo no satanizo. Creo que veo televisión, veo televisión, pero sé elegir. El tema es que la falta de cultura del público no le permite. El problema no es el de los medios, el problema es la crisis educacional argentina. El público que tiene suficiente cultura puede elegir y algunos... Son minoritarios, obviamente, predomina la basura, pero eso siempre ha ocurrido. Y con todo, porque finalmente, la cantidad de libros que se publican, que se publicaron siempre, quedan unos pocos. La cantidad de música que se hace, queda unos pocos. La cantidad de cuadros. Siempre la calidad es minoritaria. Entonces tenemos también como una crisis la academia, digamos. Vos reflejabas, bueno, la generación del 37, la del 80, tal vez ese periodo en la Universidad de Buenos Aires interrumpido por la noche de los bastones. De los bastones largos, que sí. Que ahí fue como un laboratorio. Ese fue un periodo bueno, sí. Ese fue el periodo de contorno también, ¿no? Sí. Bueno, contorno está a medias entre la época peronista y esa época. Está a medias. Empieza contorno, empieza la época peronista. Pero el peronismo es una cosa rara, porque... Porque a Perón no le interesaba para nada la cultura. No, no le interesaba. Ni siquiera le interesaban las ideas, ni siquiera las peronistas. La prueba está de que algo así como una ideología peronista surge recién después de la caída de Perón. Porque todos los libros teóricos del peronismo, Puygro, Ramos, Hernández Arregui, Cuca, etc., surgen después de la caída. Durante los 10 años del peronismo no hay ninguna teoría sobre el peronismo. Salvo los discursos de Perón que no eran teoría, eran discursos del momento, ¿no? Claro. No había teoría. Los que podían pasar por intelectuales peronistas eran gente muy, muy de bajísimo nivel, tipo Raúl Mendeo, o el padre Benítez, o gente que no se podían considerar. Eso está el desprecio por completo. Y entonces, está a ese... Incluso tenía grandes escritores del peronismo que los desconocía. Por ejemplo, Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal, que era un gran novelista y era peronista, estaba ahí arrumbado en un rincón, nadie le llevaba el apunte. Se hace famoso cuando cae el peronismo recién. Bueno, pero dentro del peronismo, el fenómeno de que al peronismo oficial no le interesaba la cultura, por lo tanto, no se ocupó ni se preocupó de elaborar ideas y demás, se agrega el hecho de que los intelectuales, en su inmensa mayoría, eran antiperonistas. Y queda como un gueto compuesto por los escritores, los pintores, el fenómeno del teatro independiente de esa época, que se nuclean, una especie de bohemia, y que era como una forma sublimada de antiperonismo. Como no se podía hacer política, de oposición, porque era perseguida, entonces toda la oposición se centra un poco en esos círculos de tipo cultural, literario, los cafés bohemios de la calle Corrientes, de la calle Viamonte, eso es un fenómeno muy interesante. Que es como el último territorio de una cultura porteña bastante brillante, que hubo en la década del 20 y de los 30, que fue bastante brillante. Y eso queda como un último estertón. Yo creo que la decadencia realmente de la cultura empieza a partir del ciclo militarista con Honganía, y después, bueno, digamos, todos esos años, fines del 60, de la década del 60, y el 70, es cuando ya la cosa casi se puede decir que se digrea. Y que no, y que con la democracia parecía que podía, pero no ha logrado retomar. Seguro. La universidad, entonces, de la democracia, ¿qué ha producido? Tenemos un ciclo que venís describiendo perfecto, digamos. Sí. En el 83, la democracia vuelve a los claustros, muchos científicos y pensadores vuelven al país, hay una valorización de ese espacio. Y otros se van por las crisis económicas. Y otros se van. Y en la universidad, bueno, yo lo digo por conocimiento de algunos altos funcionarios y de profesores también. A los estudiantes, a todo el grupo universitario, tanto entre los funcionarios, profesores y alumnos, les interesa dos cosas. Fundamentalmente. Uno, la política. Y otro, el reparto de la plata. El reparto de la plata, eso es insuablemente. Ese es un fenómeno que no hay vuelta a Dios. El reparto de lo poco que hay, el poco presupuesto. Tenemos como... En lo cual entran los estudiantes también. Como un intelectual del subsidio tenemos. Y claro. Y de la beca. Y de la beca. Es realmente poco. Y en el valor de la política que describías recién, digo, ponemos todo el subsidio de la plata y el otro interés es de la política. Ahí tampoco. Y la política, bueno... Porque es como una retórica de... Es como una retórica de lo que se muerde la cola. Sí, sí. ¿No? Es como largas oraciones que se recitan. Sí, sí. Año tras año, década tras década. Y no tenemos como un discurso. No, no, no. La política está en los dos. Tenemos generalmente el grupo, digamos, mayoritario, que es el grupo que está con el gobierno de todos. Y ahí es donde está la plata, justamente. Y después habría una minoría que siempre es la extrema izquierda. Vos citabas a Sartre recién. Y yo me acuerdo de algunos textos o algunos postulados suyos de los que los intelectuales confluyeran con la calle, con la gente. De todo eso de tiempos modernos. Eso no quedó nada. No. Digo, lo que me contabas, la reflexión que provocabas recién sobre la izquierda, sobre los políticos en la universidad, el interés político en la universidad. Sí, pero eso... Hay como un divorcio más claro, más pronunciado. Sí, 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 porque están al margen. En general, claro, siempre existe una minoría, digamos, de oposición al establishment, una minoría de apoyo consciente al establishment. Y una mayoría en el medio que está indefinida completamente, una especie de cosas que no les interesa demasiado y, bueno, pueden ponerse del lado del que en ese momento puede arrastrar más. Eso es un poco... ocurre acá y ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? A veces surge, por lo menos en el relato público, cierta aparición de intelectuales, pero con un discurso muy moral. ¿Qué tal se llevan los intelectuales y la moral? ¿No acorta mucho, no angosta su espectro de trabajo? Sí, bueno, ese es el tema, el tema de ética y política, ¿no?, que ha sido bastante, yo creo que discutido y explicado y aclarado por Max Weber, ¿no? Yo creo que la política y la ética no son antagabonicas, pero tampoco se pueden confundir, son cosas distintas. No se puede aplicar la ética de un individuo a la ética de la política, son cosas distintas. Yo creo que acá se exagera el moralismo en el sentido de que ver en la corrupción como el fenómeno fundamental. Desde ya es un mal la corrupción, hay que luchar contra la corrupción. Pero la corrupción existe en todas las sociedades, en todos los partidos, y eso no es lo que define o lo que nos diferencia de otros partidos. Por ejemplo, pongamos un caso emblemático, Italia. Italia, la política italiana es corrupta, no sé si tanto como la argentina, pero muy corrupta. Sin embargo, con esa corrupción, Italia llegó a ser uno de los países, está entre los 10 países más grandes del mundo, ¿no? Así que eso no perjudicó. Y después cuando se quiera hacer una campaña moralizadora, después la Mani Puliti, ¿en qué arribó? En el triunfo de Berlusconi, que es, además de corrupto, es un hombre reaccionario, ¿no? No sé si decía el fascista, pero por lo menos es un reaccionario. Es decir que hay que contar con que una dosis de corrupción está en la condición humana. Y que en la política hay una famosa frase de Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y todos los hombres con poder son malos. Esa frase es, y no se refiere a la Argentina actual, es una frase de otra época y de otros países. Hagamos una pausa, seguimos en el bloque que viene. Esta es la parte del programa, Juan José, donde se nos agrega un invitado a la mesa. Este tercer excluido, que era el televisor que iba registrando nuestra conversación, ahora empieza a participar. Así que nos permite revisar, contradecirnos, ir sobre nosotros mismos. O abundar las ideas que hemos conversado, discutido. Por ejemplo, yo me quedé con, como para empezar, con tu reflexión acerca desde que el centenario, desde la época del centenario, que Argentina no produce nuevas ideas o no discute ideas nuevas. Vamos a escucharnos. Yo acostumbraba a decir siempre, siglo pasado, siglo XIX. El siglo XIX, digamos... Tenemos que asumir que somos del siglo pasado. Del siglo pasado, claro, buena parte. Es decir, que yo creo que hubo la generación del 37, que después, en cierto modo, se realiza en la generación del 80. Ahí había ideas, indudablemente había ideas. Después, yo creo que la Argentina empieza como a trastabilar a partir de, diríamos, después del centenario, que fue como el canto del cisne. Claro. Un, un, un... Desde ese época no hay, seguís pensando que no hay ideas. Hay una contradicción. Yo dije, sí, que no hay ideas, pero al mismo tiempo dije que siempre hay ideas. Sí, claro, claro, claro. Que siempre hay ideas. No, no se puede. Aún el político más pragmático tiene alguna forma de ideas. Lo que habría que decir es que lo que no hay son ideas predominantes. Hay como una confusión. Más aún, te diría, hubo, y para ya concretarnos a las ideas políticas, hubo algunos políticos que tenían realmente ideas y fracasaron. Yo creo que en el siglo XX hubo algunos. Y te voy a poner tres, voy a ponerte unos nombres paradigmáticos. Y te voy a poner tres nombres de tres posiciones políticas completamente distintas. Uno representaría a la izquierda, el centro izquierda, otro al centro derecha y otro, diríamos, al centro, propiamente dicho. Para que no parezca que soy unilateral. No, está muy bien. Y los tres fracasaron. Bueno, el centro izquierda. Y el centro izquierda, Juan B. Justo. Juan B. Justo, uno ve que tenía ideas. Tenía ideas económicas. Era un hombre que había traducido el capital de Marx. No se puede decir que no tuviera ideas. Tenía ideas. Además, el centro, centro, digamos, Lizando de la Torre, que en 1916 compitió con Yrigoyen. Era un hombre que tenía un programa avanzadísimo en el 16, un programa donde incluía hasta el divorcio, separación de la iglesia y del Estado. Un programa de completar la modernización que había iniciado y que quedó incompleta la generación del 80. Pero, lamentablemente, fue derrotado por Yrigoyen. Y de ahí la historia empezó mal. Y de ahí la historia empezó mal. Porque si el Estado de la Torre hubiera ganado esas elecciones, la Argentina hubiera sido otra. Y del centro derecha yo pondría a Federico Pinedo, que es un hombre que también, cuando empieza la gran crisis, cuando empieza el agotamiento del modelo agroexportador en los años 30, después de la gran crisis del 29-30, y bueno, y Pinedo, el famoso plan Pinedo del 40, que era un plan también muy modernizador, de industrialización de la Argentina y demás, y de que necesitaba tener un apoyo político e instaurar una sociedad democrática que se había abandonado, primero por el golpe militar y después por el fraude. Y bueno, y también fracasó. Lamentablemente no consiguió el apoyo político. Él buscó el apoyo del radicalismo. Los radicales ni le hicieron caso. Solvear no le hizo caso. Los conservadores tampoco. Consideraban demasiado avanzado. Y bueno, ahí tenemos tres nombres paradigmáticos, tres políticos, con ideas que fracasaron. Se fracasaron. Y después se podía... Y después, dentro del mundo cultural, diríamos, sí, que podía... Estuvimos hablando de esa cultura rutilante, en cierto modo, de los años 20 y los 30, representada, por ejemplo, por el Grupo Sur y por el Grupo Contorno. En ambos yo estuve presente. Pero sin embargo, también, con todo lo importante que fueron, no lograron sus objetivos. Por ejemplo, el Grupo Sur intentó crear una nueva élite cultural. Eso dicho por la propia Victoria Ocampo, el objetivo del Sur era crear una élite cultural. Ella, en sus últimos años, murió bastante amargada. Amargada por ella misma, porque no había logrado hacer una obra significativa. Y amargada también porque Sur no había logrado su objetivo de crear una élite intelectual, una élite cultural. Más aún, ella muere en el momento en que la Argentina está entre su peor época de decadencia. Y el Grupo Contorno, que es mucho más pequeño, tuvo menor incidencia, tuvo menos época de protagonismo. Pero también se propuso... Lo interesante era, en el momento que tenía esa ambigüedad... El contorno empieza en la época peronista, así que no se podía decir las cosas muy claras. Pero tenía el contorno, en su primer momento, intentaba hacer una crítica al mismo tiempo. Del liberalismo, del viejo liberalismo, de la izquierda ortodoxa, representada en ese momento por el Partido Comunista. Y del peronismo oficial, que estaba en el gobierno. De las tres cosas al mismo tiempo. Era muy... Eso era realmente muy interesante y muy original. Claro, pero era una generación. Claro, sí. Y eso fue lo que llamó la atención de Contorno. Lamentablemente, cuando cae el peronismo, el grupo, un grupo... Yo, en realidad, ya estaba un poco alejado, distanciado por algunos conflictos que habíamos tenido, que yo los he contado acá en mi libro. Cometen el error de comprometerse políticamente con el frondicismo, creyendo que iban a ser el ala izquierda del frondicismo. Bueno, eso del frondicismo después fue, por otro lado, absolutamente inesperado para el grupo Contorno. Y el grupo Contorno se quedó un poco en la nada. Y, bueno, después terminaron en grupúsculos de izquierda sin ninguna influencia. Es decir, que ahí vemos como hubo, por supuesto que hubo ideas y por supuesto que hubo personalidades y las seguirá habiendo. El tema es que esas personalidades no influyen. Fracasan en sus intentos de transformar la sociedad, ¿no? O llegar a incidir en cambios. Ese es el tema. Ese es el punto. Volvemos a escucharnos. Sí. Hay como una integración de los intelectuales. Esto que, por un lado, es positivo porque mejora el nivel de los estudios universitarios. Por otro lado, convierte al intelectual libre que un poco tenía una visión total de la sociedad y se analizaba los fenómenos políticos y los filosóficos y los estéticos, como que se limita a ser un especialista, un experto. Por ejemplo, en la Argentina hay muchos muy buenos libros de especialistas en historia, en sociología. La aparición del experto también no certifica la no necesidad de la idea dominante. Pues hablamos de tres ejemplos recién de políticos que tenían ideas y de ausencia de ideas dominantes desde el centenario. Sí, sí. Todo ese proceso parece haber producido un nuevo intelectual que es el experto. Sí, ese es un fenómeno mundial. Sí, pero no certifica la no necesidad de una idea dominante. La no necesidad. Sí, hay necesidad. ¿Siempre hay necesidad? Lo que pasa es que, bueno, hay demanda, pero lo que no hay es oferta. Siempre hace falta. Pero claro, el tema de la universidad también es un poco distinto. Es igual en el sentido de que todo el mundo ha tratado de asimilar, el mundo avanzado ha tratado de asimilar a los disconformistas. En ese sentido. Pero en el sentido de que no se produce, no hay una gran producción intelectual. Sobre todo me refiero a las carreras, a las universidades humanísticas, digamos, porque es que son donde salen, en cierto modo, las ideas. Sí, en las ciencias duras, bueno, todavía sigue habiendo. Pero en las facultades de ciencias humanas o humanísticas, ahí es realmente el gran fracaso. Y también hay que reconocer de que buena parte de la responsabilidad no solamente concierne a los intelectuales, propiamente dicho, a los docentes, a los estudiantes, sino también a la discontinuidad, a la inestabilidad y a la carencia de una política de Estado en la Argentina. Cosa que no se ha dado en otros países, incluso en países atrasados también. Como el caso de Brasil, donde ahí la Universidad de San Pablo es mejor que la universidad. O el caso de México, la universidad mexicana, aún en la época del PRI, un régimen autoritario, no era democrático. Sin embargo, respetaba, en cierto modo, siempre que no se metían con el gobierno, respetaba la libertad de enseñanza y había una continuidad. Sin continuidad no hay posibilidad de ningún tipo de cultura. Y siguieron siendo ámbitos productores de ideas. Claro, siguieron siendo ámbitos productores de ideas. En el PRI, tranquilamente, se podía hacer... Había cátedras de marxismo, abiertamente, se podía... Siempre que no se metieran con el PRI, todo era permitido. Bueno, y en la Argentina no pasaba. Y cada gobierno, bueno, saca staff de profesor y pone el suyo. Y así, eso no va. Si las facultades humanísticas no producen ideas, y no tenemos siquiera el clima de tertulias y de debate, que también trae revistas... Claro, ya había así, sí, sí. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. Miramos televisión. Sí, sí. Claro, ahí está precisamente el hecho de que los periodistas estén llenando ese vacío. ¿No? Claro. Porque no, no, no surge así porque sí, nomás. Hay algunos libros, bueno, yo sigo produciendo, y otros también, como yo, ¿no? Que se llama Beatriz Arlo, Oscar Terán, Horacio González... Hay autores que uno puede nombrar, pero lo que pasa es que estamos como arrinconados, ¿no? Y es que la influencia que tenemos es bastante discutible. ¿Te parece que la irrupción de los medios ha cambiado como los parámetros, inclusive, de producción? Bueno, sí, sí, sí. Pero lo curioso, por ejemplo, ha cambiado los parámetros dentro aún de los medios, el hecho de que haya pasado la importancia del medio gráfico al medio audiovisual. Pero aún así, hay un tema que es interesante, es decir, las ideas las siguen produciendo los diarios, que son cada vez menos leídos, menos leídos, nadie lo lee, cada vez las cuentú no lee diarios absolutamente, y hoy incluso los adultos se han empezado a prescindir de los diarios. Pero las ideas son los diarios, los periodistas de opinión y los periodistas o de información que se escuchan por radio o se ven por televisión, sacan todos, leen los diarios, esos leen los diarios. Algunos programas, yo a veces mientras me desayuno, escucho programas de radio, leen el diario, directamente leen el diario, leen un poco Clarín, otro poco La Nación, otro poco Página 12, y con eso llenan un programa de dos horas, de tres horas, de cuatro. ¿No detectás igualmente que en esta cosa de las tribus urbanas que van armando los chicos con sus nuevos códigos, la irrupción del chat, internet, aparece como, no te digo nuevos saberes, pero sí, otra identidad de grupo y de tertulia donde se discute y se establecen polémicas, aún dentro de epifenómenos como puede ser el rock o la música, o otras ideas. Sí, es un fenómeno sociológicamente muy interesante. Ahora, yo no sé si positivo, no sé si positivo, porque hay algunos elementos dentro de esas subculturas, por ejemplo de la subcultura del rock, que básicamente uno de los elementos fundamentales es la violencia, es la violencia y la irracionalidad. No creo de ninguna manera que estén formando ideas. A los estudiantes, a todo el grupo universitario, tanto entre los funcionarios, profesores y alumnos, les interesa dos cosas fundamentalmente. Uno, la política, y otro, el reparto de la plata. El reparto de la plata, eso es indudablemente, eso es un fenómeno que no hay vuelta a Dios. El reparto de lo poco que hay, el poco presupuesto. ¿Pero es la universidad en un botín de guerra? Sí, sí, sí. Fue un botín de guerra, todo, todo los... Es igual que... Todo presupuesto, es cierto. Es una oficina pública la universidad, es una oficina pública. Es que no es que sea algo distinto que en los ministerios, pasa lo mismo, por supuesto. El reparto del presupuesto, el sobresuelo, todo ese tipo de cosas. Y bueno, la universidad refleja, no puede estar aparte del mundo actual, de lo que es la clase dirigente, la clase política. Y al respecto, no estoy haciendo una sesión partidaria, porque desde que, digamos, desde el 83, han gobernado todos. Han gobernado peronistas, peronistas de distintas... Vertientes. Vertientes, radicales, y hasta el centro izquierda, porque el prepaso también tuvo su cuarto de hora. Y sigue, y no ha cambiado mucho. Es decir, que hay como un sustracto que es un poco como impodificable, ¿no? Pero ahí hay herramientas como para advertir, separar una cosa de otra, o por lo menos aceptar que el presupuesto, primero, viene de la sociedad, y segundo, exige una devolución en la producción propia de ese lugar, digamos, ¿no? Es intangible de las ideas, de poder entender mejor lo que nos pasa, cómo superar los problemas que tenemos. Parece que la universidad está ausente de esa... Su voz está ausente en ese debate. Sí, 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 sí. Y la universidad y, bueno, y toda la clase dirigente. Claro, acá tendríamos que ir ya a otros temas que no los hemos tratado desde ese. Nos llevarían todo el programa y varios. Es la crisis política y la crisis económica. Ahí está todo. Ahí está todo, que es una crisis que yo digo que viene desde mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, como no hay un proyecto, un proyecto de sociedad a mediano, ni mucho menos a largo plazo, entonces es como, vos decías, el reparto del botín, ¿no? Es la cosa inmediata, ¿no? ¿Sentís que la sociedad valora más el intelectual crítico en esta Argentina de hoy o el intelectual que aporta? Aunque sea que eso lo vincule mucho el gobierno, ha llegado el caso. No, yo creo que, bueno, yo puedo hablar con la fatiga de la gente. En mi caso, yo soy un intelectual crítico. Yo no aporto tecnología, ideas técnicas. Y, sin embargo, bueno, justamente la repercusión que pueden tener mis libros es eso, que soy crítico. Aún en lectores que no están de acuerdo con mis ideas. Pero les interesa, es el planteamiento, les interesa, aparte yo no doy soluciones, lo que hago es plantear el problema, que es lo que es importante. No podemos curar la enfermedad si primero no hacemos el diagnóstico. Yo no creo que no tengo soluciones, no tengo, ni nadie las tiene, por otra parte, pero el hecho de explicar qué nos pasa, ese ya es un inicio, es un comienzo, es un avance a encontrar la solución. Porque hay una tensión ahí siempre, ¿no? Entonces los políticos siempre dicen, bueno, critican, pero vengan. Vengan a nuestras áreas del Estado y con sus ideas reviertan la situación. El intelectual no tiene que asumarse el gobierno, esta idea. Esa es la idea. Sí, yo creo que el intelectual no es antagónico del político, sino que complementa al político, complementa al político, ayuda al político, pero no puede confundirse con el político. El político rara vez es un pensador, es un hombre de acción que usa las ideas para justificar su propia acción. Y el intelectual, en cambio, es el que debe tener la lucidez y la distancia suficiente como para explicar, como para interpretar, como para ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, el político forzosamente tiene que ser, en cierto modo, maniqueo. Es decir, tiene que ver, el bien es lo que estamos haciendo, el mal es nuestros opositores. Aún en la política autoritaria, bueno, trata de matar o de percibir al opositor. La política democrática no, pero en cierto modo tiene que desvalorizarlo al opositor, tiene que mostrar que el opositor está equivocado. El intelectual es aquel que ve la parte positiva y negativa del establishment, el que gobierna, y la parte positiva y negativa de la otra posición. Es un político, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y el político, en cierto modo, aunque parezca escandaloso, tiene, no puede decir toda la verdad. No digo que tenga que mentir, sería un poco feo decirlo, pero no puede decir toda la verdad en todo momento. No puede. Y el intelectual tiene que decir toda la verdad en todo momento. Son cosas distintas. Muchas gracias por venir y ayudarnos a detonar estas ideas. Gracias a vos. La idea y la producción general del programa es de Luis Majul. La conducción la hago yo, Eduardo Cura, y la productora ejecutiva es de Bora Gorni. En el equipo de producción están Tamara Smerling y Sofía Condiziani. La dirección de cámaras es de Maximiliano Boragina. La gráfica es de gas.com.ar. Y la escenografía es de Gabriel Díaz. La música original es de Diego Blifel y la edición la hacemos en la brújula. El formato del programa fue creado por Paraamericana, televisión de autor. Detonadores y detonados, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!